Academia de Inglés Teacher Carmen, además de clases de recuperación y refuerzo, te ofrecemos clases para adultos, nivel básico, intermedio y B1. Y te preparamos para los exámenes oficiales de la Universidad de Cambridge. Tenemos grupos con plazas disponibles para niños desde los 4 años. Los cursos infantiles se basan en una metodología comunicativa y lúdica para que los alumnos disfruten de la universidad de Inglés. Academia Teacher Carmen, un centro donde se combinan los recursos más avanzados para el aprendizaje del idioma inglés. La Universidad de Cambridge Muy buenas y bienvenidos un día más a Rejuntados. Hola Nico. Hola, buenas noches. Juanjo, ¿qué tal? Aquí estamos con una foto de estos días atrás del fuerte levante que ha habido en el Estrecho y que estuvo durante una hora el tráfico cerrado en el Estrecho. Y ahí vemos el barco de Balearia que parece que se está perdiendo en el mar. Sí, señor. No sería yo el que me montara ahí, ¿eh, Nico? Echaría hasta la primera papilla. Pues sí, no veas. Y yo con lo que me mareo no veas. Bueno, pues cambiamos de tema. Aquí vemos en el palco del Murube a Fernando Ramos, a miembros de la Federación Española de Fútbol y a Antonio, Antonio que es un vicepresidente del Comité de Fútbol Sala también a nivel nacional de la Federación, que este hombre es de Ceuta y presidente de la Unión África Ceutí. Mira esta imagen, estas dos mujeres solas viendo a sus jóvenes que jugaban con las selecciones de Andalucía y ellas pues prefirieron coger un poquito de sol porque hacía un levantazo que pelaba. Bueno, ¿y qué estaban? ¿Solas en gol? Pues sí, por eso me llamó la atención. Estaban todo el mundo en tribuna y ellas solas se fueron a gol porque empezó a caer un poquito de sol y ahí estaban ellas. Bueno, estos son equipos del voleibol de nuestra ciudad, de la Liga Senior. Aquí vemos al Spargeen y ahora vamos a ver a los de la Asociación Duches, que juegan con el equipo también de Magisterio. Y este deporte, como vemos ahí en las gradas, pues es poco visto por los espectadores y por los Ceutíes, pero es un deporte bonito, ¿eh? Porque a mí me gusta verlo y me gusta practicarlo. Sí, señor. Además que se ve gente conocida también. Ahí vemos a Rivas que hace muchas animaciones socioculturales y la verdad que nos lo pasamos pipa con él. Pues sí, lleva razón. Bueno, pues aquí vemos también, ya otra vez nos vamos al Murube, otros partidos, jugaba la selección en las selecciones de Ceuta y observamos también aquí a Juan Barriento, a Geu y también vemos a un gran amigo nuestro que es Celadero. Bueno, pues ahora vamos a ver los ensayos de anoche de la cofradía del Santo Entierro y vemos ahí a las mujeres, a las mujeres que llevan el paso, estas jóvenes costaleras que son impresionantes. Esas son unas jóvenes que lo llevan a las mil maravillas. ¿Y eso dónde es, Nico? Pues mira, el paso lo tienen guardado durante todo el año en el parking que está justamente al lado del campo fútbol. Pues fíjate en esta foto de estas dos costaleras cómo se ve al fondo la grada de gol del Alfonso Murube. Aquí esta mujer en uno de los descansos y aquí vemos a la cuadrilla, una cuadrilla plagada de jóvenes mujeres que son las que llevan el paso del Santo Entierro que esperemos que este año, el Viernes Santo, perdone la lluvia y puedan salir todas las cofradías. Y aquí vemos a las tres capataces, que ahí pues están ellas, que habían hecho una paradita justamente ahí al lado del cuartel de la Guardia Civil y ahí están posando para nuestras cámaras. Y esto ha sido la obra de teatro de esta mañana organizada por Ceuta Tenseña, donde van varios colegios de la ciudad. Y después, pues de ahí me he ido a la comisaría central, que ha habido hoy, bueno, esta madrugada, ha habido un acontecimiento que no nos gustaría contarlo, pero han cogido a tres supuestos jihadistas, bueno, presuntos, porque no se saben, tienen que juzgarlo y todo. Y han venido policías de la central de Madrid, han venido de todo y este mediodía pues se lo han llevado en helicóptero. Aquí vemos a algunos de los policías de paisanos cogiendo enceres de estas personas, de estas tres personas que lo han trasladado hoy hacia Madrid. Ahí vemos uno de ellos llegando ahí a la comisaría central para ser identificados y después, pues como te he comentado, pues se lo llevaron en helicóptero hacia Madrid. Y ahí que tenemos, no veas, fuerte, vamos, protegido, vamos, súper protegido, de tantos policías que hay, el helicóptero por ahí de fondo, impresionante la seguridad, Nico. Pues sí, bueno, ese no es el helicóptero que se lo han llevado, bueno, son este, es el helicóptero, han sido dos, dos han ido en un helicóptero y uno han ido en otro solo que el helicóptero era más pequeño. Ahí vemos el material cogido en las casas que lo estaban cargando en este helicóptero policiano. Ahí vemos ordenadores y vemos material de ellos que se lo llevaban hacia introducirlo en el helicóptero. Pero aquí vemos a otro de los supuestos yihadistas, de los presuntos que han sido esta noche, pues han llegado a sus casas ellos y estos policías y lo han detenido. Y aquí lo vemos ya cuando lo van a introducir dentro del helicóptero a uno de ellos. Aquí vemos también a otro y ya para ir finalizando, pues vamos a ver también otra instantánea de otro, del tercero, que también ha sido introducido en el helicóptero. Estas imágenes, pues como ya te he comentado, no nos gustaría sacarlas, pero es nuestro trabajo y nuestra información en la que tenemos que cubrir, esté donde esté, sea bonito, sea feo, un teatro, como hemos visto antes, tenemos que cubrirlo todo. Pues eso es así, Nico, esta profesión es así. A nosotros también nos ha tocado muchas veces pues grabar la llegada de inmigrantes y muchos de ellos fallecidos y bueno, eso no nos gusta claramente, ¿no? Pues sí, es verdad. A nosotros nos gustaría sacar más que lo que más nos gusta a nosotros, furbitos, los carnavales, Semana Santa, pero bueno, hay que sacar de todo y fiesta. Fiesta y comilonas, Nico. Bueno, que es lo importante. Bueno, pues nada, con esta instantánea les dejemos y mañana pues vendremos con más y mejor. Mañana, como ha dicho mi compañero Nico, más y mejor. Hasta mañana. Academia de Inglés Teacher Carmen, además de clases de recuperación y refuerzo, te ofrecemos clases para adultos, nivel básico, intermedio y B1 y te preparamos para los exámenes oficiales de la Universidad de Cambridge. Tenemos grupos con plazas disponibles para niños desde los 4 años. Los cursos infantiles se basan en una metodología comunicativa y lúdica para que los alumnos disfruten de la Universidad de Cambridge. Academia Teacher Carmen, un centro donde se combinan los recursos más avanzados para el aprendizaje del idioma inglés. ¡Bye, bye!